El Instituto Los Valijas arranca con todo el ciclo lectivo 2017 y lo hace con novedades. Estamos inaugurando un nuevo ciclo lectivo, un nuevo año escolar. Estamos muy contentos y felices comentarle a la comunidad que el Instituto Primario Los Valijas, dependiente de la Asociación de Agentes de Propaganda Médica, inaugura el segundo grado, es decir que tenemos matrículas disponibles para primero y segundo grado en el turno mañana. Seguramente este año plantea nuevos desafíos y compromisos con los más chicos. Así es, tenemos un despliegue de actividades programadas durante todo el año, trabajar constantemente con la familia, como lo dijo la Ministra de Educación, y como lo vinimos haciendo desde el año pasado, sobre todo junto con los padres, incorporarlos a la actividad escolar y resaltando la educación en valores. ¿Alguna de esas actividades que han programado para este año 2017 y que quieras destacar? Trabajar en mes de corrientes, tenemos programado una jornada de salud, también talleres de lectura y continuar con los contenidos propios que establece el diseño curricular y los NAP. La enseñanza del folclore caracteriza a este instituto. Así es, somos pioneros en la enseñanza de danzas nativas argentinas. El Instituto brinda la enseñanza del folclore, es por eso que nuestros alumnos tienen dentro de su plan de estudio esta área que es danza. ¿Hay que ser hijo de visitador médico para poder acceder al primero o al segundo grado? Si bien esta institución, Los Valijas, depende de la Asociación de Agentes de Propaganda Médica, se encuentra abierto a toda la comunidad. ¿Cuándo inician las clases? El lunes 6 de marzo. Aquí estaremos. Muchas gracias y los esperamos durante todo el año. ¡Gracias!